espero estés teniendo un feliz y bendecido día hoy vamos a hacer juntos una rutina espectacular de piernas sin impacto y sin saltos pero antes si te gustan las rutinas no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que estés pendiente de la próxima rutina recuerda que aquí no estás compitiendo absolutamente contra nadie no importa si puedes hacer más o menos que yo lo importante es que tú mejores día tras día si en algún punto sientes que necesitas un descanso tómatelo si sientes que no puedes hacer un ejercicio sencillamente no lo hagas ve a tu ritmo lo importante es que progreses y que siempre es lo mejor de ti para esta rutina no vas a necesitar ningún equipo así que no hay ninguna excusa vamos a tener tiempos de trabajo de 50 segundos y tiempos de descanso de 10 segundos vamos a hacer siete ejercicios en total vamos a hacer dos rondas recuerda tener hidratación a la mano y si estás lista y estás listo vamos a comenzar recuerda muy importante siempre tener esa agua a nuestro lado vamos a ver el primer ejercicio lo puedes ver en pantalla y vamos a abrir y cerrar esa sentadilla vamos a comenzar en tan solo cinco segundos 4 3 2 1 y empezamos bajamos y abrimos y volvemos al lado y volvemos ahora al otro lado y bajamos y subimos vamos a mantener esta sentadilla por 35 segundos más aproximadamente vamos y 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 descansamos, descansamos tan solo 10 segundos, nos vamos a preparar para el próximo ejercicio, vamos a lanzar esa patada bien fuerte atrás, empezando ya, vamos, lánzala bien atrás, haz un doble giro, estira y estira, eso, y manténla allí, mantén la tensión, vamos. Ahora vamos a cambiar de pierna, vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, vamos a estirar muy bien esa pierna y vamos a mantenerla allí un poco más, vamos por 15 segundos más, vamos. Descansamos, tomamos aire y nos preparamos para el siguiente ejercicio que vemos en pantalla, vamos a abrir bien fuerte, vamos a trabajar ese adductor, vamos a trabajar todos esos glúteos, vamos fuerte, vas a abrir ese triángulo y vas a cerrar y vas a abrir. Parece sencillo, pero no es nada fácil, quiero que des lo mejor de ti y dentro de poco vamos a cambiar de lado. Cambiamos de lado, vamos en la mitad ya, sencillamente puedes modificarlo con la otra pierna y vamos fuerte, abre esas piernas totalmente, trabaja ese adductor y esos glúteos, vamos. Nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio, tenemos 5 segundos, vamos a nuevamente lanzar esta patada, pero esta vez todo el tiempo vamos a tener la patada estirada hacia atrás, vamos a mantener la tensión, vamos a mandarla hacia un lado y hacia el otro, que cruce en diagonal esa pierna, vamos, 40 segundos más. Cambiamos de pierna, igual, en diagonal, mandamos de un lado para el otro y manteniendo todo el tiempo nuestra pierna totalmente estirada, vamos fuerte. Descansamos, nos preparamos para nuestro próximo ejercicio, vamos a trabajar empezando por la pierna derecha, vamos a hacer esa tijera y vamos a mandar nuestra pierna bien hacia adelante y vamos a hacer un doble atrás, vamos. Lo mantienes ahí y estiras, lo mantienes ahí y estiras, vamos. Cambiamos de pierna y hacemos lo mismo, vamos a mantener allí un par de repeticiones abajo y mandamos hacia arriba, un par de repeticiones abajo y mandamos hacia arriba. Descansamos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio, vamos a mandar bien esa pierna hacia atrás y volvemos a nuestra sentadilla, vamos. Mandamos la sentadilla normal, mandamos la sentadilla normal y hacia atrás, vamos fuertes. Descansamos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio, vamos a poner una pierna apoyada y vamos a mandar hacia adelante, nuestro cuerpo hacia arriba, vamos fuerte. Este es otro de esos ejercicios que parece sencillo, pero no es nada fácil y vamos a mantener allí arriba una repetición más. Mandamos hacia arriba y mandamos una repetición más. Vamos. Cambiamos de lado, vamos, mantenemos una segunda repetición allí arriba. Tú puedes, vamos. Descansamos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. Vamos a tratar de mantener la tensión por solo 30 segundos. Vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a mantenernos allí agachados, fuerte, mantén esa postura. Solo son 30 segundos. Este es el único ejercicio en el que vamos a gastar la mitad del tiempo. Solo 30 segundos, ya lo tenemos, ya solo nos quedan 15 segundos. Fuerte, mantén la posición, vamos. 5, 4, 3, 2, 1 y con eso terminamos nuestra primera ronda. Ya conocemos todos los ejercicios, así que nos vamos a preparar para nuestra segunda ronda. Ya sabes que el primer ejercicio es esa sentadilla que abrimos hacia un lado y abrimos hacia el otro lado. Y vamos a comenzar en 15 segundos. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Ya sabemos todos los ejercicios, así que no hay excusas. Y vamos a mejorar que en esa primera ronda. Vamos a dar todo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Descansamos, ya lo tenemos, vamos por ese segundo ejercicio. Vamos a lanzar esa patada bien hacia atrás y vamos a mantener allí una repetición, una repetición muy corta. Vamos a mandar esa patada hacia atrás y vamos a mandar la patada corta, larga y corta. ¡Vamos! Descansamos de lado y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Vamos, solo 20 segundos más. Tú puedes. Descansamos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. Vamos a abrir bien, vamos a trabajar esos aductores y esos glúteos. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros. Empezamos con nuestro lado derecho y vamos y abres y cierra. ¡Vamos! Cambiamos de lado, pues haciendo, mirándolo hacia el mismo lado como lo estoy haciendo yo en este momento. Y vamos a abrir y a cerrar, y vamos a abrir y a cerrar. Recuerda que nos estamos comparando solo contra nosotros mismos. ¡Vamos! 10 segundos más. Vamos a prepararnos para nuestro siguiente ejercicio. Recuerda, vamos a mandar esa patada atrás de lado a lado en diagonal. ¡Vamos! Tú puedes. ¡Ya! ¡Comencemos! Vamos a cambiar de lado. Vamos a mandar ahora nuestra pierna izquierda en diagonal. ¡Vamos! Que se sienta en esos glúteos, en la parte que tú quieras trabajar, que estés conectado con ese músculo que estás trabajando. ¡Vamos! Y descansamos 10 segundos. Vamos a ver nuestro próximo ejercicio. Vamos a trabajar. Vamos a mandar esa pierna bien fuerte hacia adelante y vamos a mantener la tensión ahí atrás. Vamos 1 y baja, baja y 2. ¡Vamos! Vamos a cambiar de lado. Ahora mandamos nuestra pierna izquierda. Mantenemos y subimos. ¡Vamos! Estamos muy cerca de terminar esta rutina. Ya lo tenemos. Vamos a mandar bien esa pierna hacia atrás. Volvemos hacia nuestra sentadilla y la mandamos hacia el otro lado. Vamos a estirar bien esos glúteos. Vamos, sentadilla normal, bajas, sentadilla normal y bajas. Tú puedes. Manténlo. Solo 40 segundos más. ¡Vamos! Vamos, sentadilla normal y bajas. y descansa vamos a ver el próximo ejercicio en la pantalla recuerda apoyarte sobre una pierna y estirar muy bien ese glúteo y vamos a mantener la tensión hacia arriba vamos la mantienes hay dos repeticiones una dos vamos y sube y mantienes vamos ahora cambiamos de lado sencillamente con nuestra pierna izquierda vamos a hacer esa doble repetición fuerte vamos a mantenerla allí son sólo 15 segundos más vamos a darlo todo vamos lo tenemos ya estamos muy cerca simplemente vamos a rematar manteniendo esa sentadilla vamos a dar lo mejor de nosotros sólo son 30 segundos mantén la posición firme tú puedes deja llevarte por la música mantén la tensión y habremos terminado otro entrenamiento vamos sólo 20 segundos más 4 3 2 1 y lo hemos logrado te quiero felicitar por haber hecho esta rutina conmigo es para mí toda una bendición hacer parte en este proceso tuyo gracias a dios logramos terminar otro entrenamiento déjame saber si te gustó esta rutina en los comentarios déjame saber qué otra rutina te gustaría ver te quiero agradecer por todo tu apoyo recuerda que el ejercicio es salud es bienestar es energía te pido que compartas esta rutina y ayúdame a motivar a más personas a tener un estilo de vida sano no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones esto significa muchísimo para mí recuerda que en la descripción del vídeo encuentras muchas otras rutinas encuentras libros de nutrición libros de entrenamiento un montón de guías y de recursos para ayudarte en este proceso te mando un abrazo y dios te continúe bendiciendo